Fernanda, ¿qué te va? Yo quiero decirles. Jaime, auditorio, y vamos a ver cómo se relacionan los mexicanos con el deporte. Si nos gusta hacer deporte o nada más nos gusta hacer espectadores, vamos a ver. Como actividad física o espectáculo, el deporte ha sido objeto de atención constante por parte de la sociedad mexicana. El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras. Por un lado, como parte de una actividad física, practicándolo con mayor o menor regularidad, y por otro lado como espectáculo, asistiendo a eventos deportivos como observador. El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia por sus efectos benéficos en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En una comparación internacional entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las cifras indican que entre las actividades recreativas o de ocio, el deporte es en general poco practicado. Ver televisión y escuchar radio en casa parecen ser las actividades de ocio preferidas. En promedio, las personas de 15 años y más de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dedican 36% de su tiempo de esparcimiento a ver televisión y escuchar radio. Así piensan los mexicanos. Ya está con nosotros Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica a las 7 con 49 minutos. A ver, Adrián, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Vienes triste que porque no pudiste ganar? Sí, hombre, mis tiburones rojos no pudieron darle una buena dentellada a tus pumas. No, no, no. Se salvaron mis pumas, ¿eh? Pero tus pumas tampoco sacaron mucho las ganas. Híjole, el picolín salió en su mejor noche y ya al final hubo un tiro de Daniel Ludueña que pegó en el palo. Pero fue un partido divertido. Me acosté ya bien tarde, hombre. Por eso si me ven medio ojeroso es porque estoy echando bollas. Nos demuestra tu afición permanente al deporte, al deporte espectáculo. ¿Qué es eso que traes hoy? A ver, ¿de qué van a hablar? Bueno, decidimos empezar con una serie de encuestas porque este es año olímpico. En agosto tendremos los Juegos en Río. Así que empezamos a preguntarle a 600 mexicanos a qué tanto les entusiasma el deporte, si es que hacen deporte. Y es cierto que hay una confusión, Jaime, muy clara entre deporte y hacer ejercicio. O sea, hay gente que dice, no, yo sí hago deporte porque sale a caminar, sale a correr sobre todo. Por ahí el sábado hace una cascarita con sus amigos en algún terreno llanero. Y no te quiero decir en qué terminan esas cascaritas. Este Agustín, nuestro operador, sabe perfectamente. Caguamas y todo lo que pasa. Yo te contaré. Al otro día se arrepiente. Los nutrimentos después del deporte. Recuperan calorías. Exactamente. Entonces creo que lo comentamos fuera del aire. Sí, es la cuestión que es hacer ejercicio, hacer deporte. Exacto. O sea, evidentemente hacer deporte debería de ser hacerlo en una forma organizada, tal vez en equipos. ¿Como más disciplinada o cómo? Más disciplinada fundamentalmente el deporte como deporte en conjunto. Porque a final de cuentas, aquel que corre matutinamente todas las mañanas 5 o 5 kilómetros, ese ejercicio, sin embargo, es un deporte. El deporte que vendría a tener que ver con la carrera de 10 kilómetros, 5 kilómetros que hay por ahí. Entonces, lo importante, Jaime, yo creo que es la actividad física. Es la actividad física en un país en donde hay gran obesidad. Entonces, esto es muy importante. Entonces, bueno, de camino a Río decidimos empezar a hacer algunas preguntas sobre deporte y sobre deportistas. Y mira, la primera pregunta, Jaime, fue ¿cuál cree usted que es la principal? No, es cierto, esa no es la primera pregunta. Ya me estoy adelantando. ¿Estás adelantando las conclusiones? Tenimos, perdón. ¿Usted cree que en general los mexicanos practican algún deporte? Y puesto así, como tú lo planteabas, bueno, 54.7% de los entrevistados dijeron que sí. ¿Qué estaban pensando? Si fútbol o béisbol o básquetbol o siempre se siente caminar o hacer zumba. No lo sabemos, pero más adelante el resto de las preguntas queda claro realmente esta situación. Entonces, digamos, mitad de mexicanos dicen que sí, sí, se hace deporte. La otra, poquito menos de la mitad, dice que no se hace deporte. Aquí un detalle interesante es el que los hombres tienden a decir más que hacen deporte. Los hombres, ¿sí? ¿Qué es? 62% si no, sí. Y las mujeres no sabemos si es porque no lo hagan o porque son más sinceras, ¿sí? El cuarenta y tantos por ciento nos dijeron que apenas hacen ellas deporte. Las razones para no hacer deporte, Jaime, o actividad física, mira, aquí está muy claro, ¿sí? El típico pretexto de que no tengo tiempo. Sí, sí. Una cuestión en donde la verdad, como dicen por ahí los jóvenes, la neta, pues por flojear. Otros porque hace falta esta cultura deportiva. En la primaria teníamos deportes, pero los deportes... Pero era nada más pasarte la bomba ahí con tus amigos. O hacer una tabla gimnásica. Sí, exactamente. Y rara, ¿no? Exactamente. Así es, ¿te acuerdas? Y te ponían a jugar boli boli y te doblaban los dedos. Y nadie te pelaba. Exactamente. Entonces hace falta como esa cultura a pesar de que nos gustan mucho los deportes, sobre los deportes. En la siguiente lámina le preguntamos ahora sí, como actividad física a las personas, si hacían alguna actividad física. 56% nos dijo que sí. Y curiosamente los hombres son los que dicen más que hacen actividad física. Mira. A 64% contra un 49% de las mujeres. Esto nos llamó la atención. Pero ¿qué es la actividad que practican? A ver. Nos vamos a ir rápidamente. Cien litros planos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, que juegan fútbol el 20%. Bueno, este es un país futbolero. Pero ¿sabes qué es un país que tiene? Yo creo que mucho mayor cantidad de canchas de básquetbol que canchas de fútbol. Seguramente. Seguramente son más pequeñas, ¿no? Pero tú ves a cualquier lugar, por muy lejano y por muy lejano de cualquier cuestión de civilidad, tiene una cancha de básquetbol. Tiene una cancha de básquetbol. Y no, el equipo nacional no es un mal equipo nacional. Pero no somos una potencia. No somos. En fútbol. Los niños trikis, por ejemplo, estos pequeñitos de Oaxaca. Vaya, yo soy solo una gran potencia. Ahora dime, ¿somos una potencia en fútbol, sóccer? Ahí lo dejamos. Continúa. Es deporte, sale a caminar, mucha gente nos dice eso, los deportes en equipo, 17. Pero la parte interesante es la diferencia entre hombres y mujeres. Jugar fútbol es algo muy masculino. 30% de los varones que dijeron que hacen deporte. Sí, ya menos. 6.9% nos dijo de las mujeres. Obviamente aquí hay un problema. Podríamos hablar de Leo Cuellar y los desastres con esta selección femenil. Pero, bueno, los hombres dicen que practican, digamos, más deporte en equipo. Y las mujeres hacen natación. Es claramente una gran diferencia. Y zumba, spinning y aerobics. Ah, mira. Evidentemente las mujeres están ahí. O sea, es el mercado para gimnasios, ¿no? Gimnasios, bueno, hombres y mujeres. No sé si tú seas un joven que asiste a los gimnasios. Sí, me gusta. Pero a mí me gusta correr. Ah, bueno. No, para llegar temprano. Para llegar temprano. Ando siempre a las carreras. A las carreras, exactamente. Bueno, esta pregunta era también muy interesante. ¿Se han participado en algún momento de su vida en una competencia? ¿Competencia? ¿En un torneo? ¿En una carrera de estas que se hacen? En una carrera de estas que se hacen 10 kilómetros. Son muy padres. Yo me he metido, me he inscrito y son padrísimos. Sí, sí, se divierte uno, ¿no? Mucho, se divierte uno. Mucho, mucho, mucho. Aunque luego los maratones provocan infartos. Bueno, sí. Es que también la gente piensa que... Se preparó con dos semanas antes y no. Así es, y ya con eso... Es una demanda durísima para tu corazón, por supuesto. Así es, Jaime. Y aquí solo 39% de las personas que entrevistamos a nivel nacional nos dijeron que sí, pero curiosamente son muchísimo más los varones que tienden a participar en competencias que las mujeres. Sin embargo... Oye, me dejas ir a una pausa para que regreses y redondeses estos datos. Claro. ¿Dónde pueden estar checando para que estén también ahí ahorita, si están en casa, en cama, con su tableta y puedan... Así es, www.gabinete.mx. La tienen arriba ahorita ya. Va a estar arriba. Esto es para ahorita contigo. Perfecto. Entonces, es de consumo interno. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos platicando con Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Ya lo sabe. El día de hoy, ¿qué tanto estamos vinculados los mexicanos con el ejercicio? Adrián, regresamos. Claro que sí. Me entero que a Adrián le va a los tiburones rojos del Veracruz. Bueno, ni modo. Soy veracruzano. Ah, claro. Bueno, pues por ahí, yo creo que por ahí viene el gusto. Son las ocho en punto, es el tiempo del centro del país. Seguimos platicando con Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, nos decías, ¿cómo nos vinculamos nosotros como mexicanos con el deporte, el ejercicio? ¿Qué tan sedentarios o no sedentarios somos? Así es. Es un problema de salud pública, ¿eh? Es correcto. Y bueno, la encuesta, los datos nos empiezan a hablar de que el género masculino dice que hace más ejercicio. ¿Pero dice o hace? Dice, dice. No, no tengo un dato duro de cuánto más hagan unos, unos u otros. Simple y sencillo. Yo te diría, el que camina por la Ciudad de México y ve el uso de cubici, realmente hay muchas más mujeres, yo diría, que hombres usando la bicicleta. Y las mujeres tienen una cuestión muy adversa. Luego se visten de falda. Luego es muy incómodo para una mujer andar en bicicleta. Así es. Por la falda, por los zapatos. Es correcto. Para el hombre es mucho más sencillo. Aún así, aún así hay muchísimas jóvenes que están haciendo eso. Y aún así, tienes toda la razón. Yo también cuando he estado en reforma. Esto es muy cierto. Pero vamos al siguiente paso. Este es el año olímpico. Entonces le preguntamos a las personas, ok, ¿qué tanto interés genera? Vamos viendo ya un poco qué tanto rating va a haber, ¿no? Y ya sé que hay un problema de derechos de transmisión y va a haber muchísimas cosas. Y va a estar entretenido. Va a estar muy bueno. 64.6% de las personas nos dijeron que sí tendrían mucho interés o algo de interés de ver los Juegos Olímpicos en donde participa México. Y esto nos va a llevar, Jaime, a dos cosas más. ¿Cuál es el deporte en que los mexicanos creemos nuestro país o nuestros deportistas han hecho muy buen trabajo en competencias a nivel internacional? Por mucho, por mucho los clavados con 21.8% es la mención más grande, Jaime. Así que la gente está como muy consciente de que los clavadistas y las clavadistas mexicanas son realmente alguien que ha puesto muy en alto el nombre de México. Después viene el fútbol, soccer, con un 17.8%. La natación, curiosamente, 10.8%. Y aquí el recuerdo del Tibio Muñoz sigue siendo todavía importante. Atletismo, un 7.2%. Taekwondo, ahora el tiro con arco, que hay muy buenos tiradores mexicanos, arqueros mexicanos. Entonces, ahí está como la centrada, el asunto de que los mexicanos piensan que los clavadistas son realmente muy importantes. Un promedio en general de la calificación de nuestros atletas en competencias internacionales, del 0 al 10, un 7.6%. Y quisiera terminar con esto porque es un reconocimiento al género femenino. Cuando le preguntamos a las personas que entrevistamos a qué atleta recuerda usted por su buena participación en alguna competencia, a Ana Gabriela Guevara. Yo más a Soraya Jiménez. ¿En qué lugar estás? Soraya en segundo lugar. ¿Y Soraya falleció? Soraya falleció, sí, lamentablemente. Y muy joven. Muy joven, exactamente. Sí, este es como un problema. A veces parece ser, no sé, el tipo de preparación o las cosas que... ¿Qué cosa? Pero tres mujeres en primer lugar. Ah, mira qué bueno, las mujeres en cabeza de la lista. Ana Gabriela Guevara, Soraya Jiménez y Paola Espinosa. Mira, Paola Espinosa, gran clavadista, ¿eh? Así es. Gran clavadista, oye, qué bueno. Así es. Y de hombres, ¿cómo estamos? Pues Fernando Platas, hablando de clavadistas. Bueno, ahorita es encargado del deporte del Estado de México. La gente nos mencionó el chicharito. También, es muy mediático, pero qué raro, ¿no? La gente se acordó de Ernesto Canto, ¿te acuerdas? Sí, claro. Cuando entra ahí en el estadio de Los Ángeles, que le ponen un sombrero, ¿recuerdas? Sí, sí, claro, claro. Es una época dorada de los marchistas. Claro. Una época dorada. Era... Se acordaron de otra mujer más, María del Rosario Espinosa, la... ¿Quién era? De Taekwondo. Ah, claro, claro. Una mujer, me voy a decir, en Norteña. Muy buena, claro. Muy buena. Felipe El Tibio Muñoz, por ahí. Y Paola Longoria, por ahí también. Y esta chica que no ha perdido. La del racquetbol. La del racquetbol. Paola Longoria. Las mujeres mexicanas, Jaime. Perfecto. Muy bien. Los hombres mexicanos dicen que hacen más deporte. Y son las mujeres mexicanas las que dan la cara. Las que están dando la cara. Oye, Adrián Villegas, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Dónde pueden ver todo? En www.gabinete.mx. Esto y mucho más. A el Twitter, me pueden mandar lo que quieran consultar. Arroba Adrián Encuestas. Perfecto. Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos a ir a una pausa. Ocho de la mañana con cinco minutos. Regresamos.